Bueno, vamos a empezar este noveno programa de herramientas para recibir un pago sin efectivo. Bueno, hablando de las habilidades que vamos a fortalecer y es el tema de conocimientos en aplicaciones, en pagos en línea, ventas en línea, mercadeo digital. Listo. Empezamos con algunas cifras que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de desarrollar, digamos, de coger estas aplicaciones y aplicarlas en nuestros negocios, tenerlas para nuestros negocios. Entonces Colombia se ha convertido en un referente de bancas digitales en América Latina. Entre enero y abril de 2019 se han realizado 794 millones de operaciones a través de aplicaciones bancarias, las cuales superan los 25,6 millones de descargas. Esto que indica nada más durante el año 2018 el incremento del uso de estas aplicaciones fue del 89%. La proyección para 2025 sigue aumentando y bueno, es a lo que le están apostando las aplicaciones como Neji, Davi Plata y pues digamos botones de pago como PSE que ya vamos a ver. El 3% de estas ventas de comercio se hacen a través de pasarelas de pago como PayU. Hace un tiempo las mencionaban, entonces ya vamos a entrar también para quienes no las conocen a detallarla un poco más. Aquí entran unos datos demográficos que son importantes y es que las personas que están usando Neji tienen un rango, una edad promedio entre 18 y 24 años, mientras que el 8.5, o sea, digamos que la minoría, supera los 55 años. La mayoría de usuarios de Davi Plata, que es otra de las aplicaciones que también vamos a ver el día de hoy, las están usando personas que tienen entre 18 y 24 años. Esta tendencia a que las personas usen menos dinero en efectivo y lo usen más a través de medios digitales, como les contaba ahorita, sigue aumentando. ¿Por qué? Las razones más importantes son un tema de seguridad, de comodidad, de poder hacer transacciones desde la casa, de poder hacerlo, digamos, de una manera muy cómoda desde el celular. Digamos, esta semana salió un informe que indica que los colombianos nos pasamos cerca de 212 minutos en redes sociales al día. Entonces, digamos que alguno de ese tiempo podría utilizarse, o ustedes como artesanos, emprendedores, podrían utilizarlo para aprender y desarrollar estas aplicaciones en pro de su negocio. Es una estrategia efectiva a la hora de vender, brindar alternativas de pago que permiten a los clientes. Entonces, tanto en el papel de vendedor como en el papel de comprador, son importantes conocer como todas estas alternativas de pago. Aquí me vuelvo un poco a las cifras y es BBWallet, que es una aplicación directa de BBVA, digamos que tiene beneficios en cuanto al manejo de tarjetas débito y tarjetas crédito de BBVA. La mayoría de personas que utilizan esta aplicación tienen entre 25 y 34 años. Sin embargo, pues digamos, es una aplicación muy segmentada, ya lo vamos a ver, para el banco. Y la mayoría de usuarios Paypal y Mercado Pago tienen entre 35 y 44 años. Para quienes no saben, Mercado Pago es la plataforma de pagos que ha creado un mercado libre con el fin de, digamos, como de tener un solo servicio integrado. Todas estas informaciones han sido brindadas por el diario La República. Recuerden que en artesaníasdecolombia.tv van a encontrar esta presentación donde van a encontrar los datos más exactos sobre el tema de las edades. Entonces, aquí está el tema de Neki. Este es el logo de Neki. Sigue la parte de AVI Plata. Paypal, que es una pasarela de pagos. BBVA. Y por último, Mercado Pago. Bueno, empiezo por contarles, porque a veces, digamos, pasa mucho que nos preguntamos ¿Es lo mismo la aplicación de Banco Colombia? ¿Es lo mismo de Neki? Entonces, por ejemplo, Neki es un aliado a Banco Colombia que permite hacer recargas, giros, pagos, cobros, pero es un aliado a Banco Colombia. No es una aplicación directa del banco. El banco brinda para esto una aplicación que se llama Ahorra en la mano. Algo así. Si me va el nombre en este momento. Luego sigue Avivienda. Avivienda también tiene una aplicación bandera, que es la aplicación de Avivienda, pero viene Avi Plata. Esa Avi Plata brinda una ventaja muy importante, al igual que Neki, es que no tienes que estar bancarizado para poderte vincular. ¿Qué significa no estar bancarizado? No tengo que tener ni una cuenta de ahorros, ni una cuenta corriente, y mucho menos una tarjeta de crédito directamente vinculada con el banco. Bueno, entramos entonces en el primer capítulo de esto, que son las apps para pagos. Son aplicaciones que permiten de forma fácil, rápida y segura pagar, recargar, comprar, cobrar y pasar dinero de celular a celular desde cualquier lugar en Colombia. Uno de los principales beneficios que tendrían ustedes, lo que les he hablado ahorita, es que no es necesario tener una cuenta con el banco, pero sí, al enviar, por ejemplo, su número de celular, la persona ya puede consignarles el valor del producto que estén vendiendo. Entonces, aquí, no importa el valor, el banco que tengas, no requiere una cuenta bancaria, no pagas cuatro por mil, y los envíos son gratuitos. Dentro de esas aplicaciones de pagos, pues, está Neki, está RappiPay, está DaVivienda, y aquí entramos a, digamos, analizarlos uno por uno. Entonces, Neki permite crear metas de ahorro y separar el dinero en bolsillos. Esto es muy beneficioso porque puedes crear bolsillos según las necesidades y establecer un monto de gasto determinado. Se pueden realizar pagos desde el celular, sin necesidad de tarjetas y a través de PSE. Es posible recargar la cuenta en línea o puntos físicos, es decir, si yo quiero, puedo asistir a un Efecti, recargo determinada cantidad de dinero para Neki y lo puedo manejar. En ese momento ya tengo un dinero netamente virtual. Los retiros gratuitos, esa es una de las ventajas más importantes que tiene Neki, y es que al estar asociado con Banco Colombia, tú puedes hacer un retiro. Bueno, ya vamos a ver con la aplicación cómo lo pueden hacer. Banco Colombia cuenta con más de 4,000 cajeros a nivel nacional, desde donde se puede retinar el dinero. Otra de las ventajas de Neki es el pago con un código QR. Simplemente se hace el escaneo en lo que queramos. La tarjeta habitual para pagos por Internet, sin embargo, ya Neki dentro de sus planeaciones, tiene que establecer una tarjeta física. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar a la aplicación de Neki. Por dónde la pueden descargar. Aquí estamos en el App Store. Todas las aplicaciones se pueden encontrar, ya sea en Android o en iOS. Entonces, vamos a entrar aquí a descargar lo que es Neki. Es esta. Es importante porque, pues, si se dieron cuenta por el nombre, aparece como varios. Entonces, es Neki Colombia. En este caso, ya está descargada Neki, entonces, vamos a ingresarla, a ingresar. Cuando iniciamos sesión, normalmente nos pide cosas básicas como el número de cédula, el número de celular. Nos pide, de hecho, una selfie para certificar que somos nosotros los propietarios de la cuenta y del celular, y así podemos abrirla. Entonces, aquí aparece lo que les comentaba, el reconocimiento facial o el reconocimiento por voz. Digamos, en algún momento yo elegí el reconocimiento facial. Cuando hagan la inscripción, le van a aparecer todas estas opciones. Entonces, mira, te dicen si está muy lejos, si está muy cerca. Es una aplicación que desde la comunicación van a notar que es muy amigable. Que todo el tiempo va a estar conectado con tu número de celular. Bueno, aquí está la parte de bolsillos que les decía. Aquí en la parte de abajo vienen los beneficios de los que hablábamos. Entonces, paga con código QR, una lectura. Envío de plata, hace referencia a los giros que puedes hacer. Saca plata, es el retiro que puedes hacer en cualquiera de los 4.000 cajeros Banco Colombia que existen. Recarga tu cuenta. Por ejemplo, ustedes tienen una cuenta en otro banco, pero van a manejar Neki. Entonces, ingresas ahí. Y te preguntas si lo vas a hacer por efectivo. Cuando es en efectivo, te genera un código que vas a poder usar en un efectivo o en un servientrega para llenar, o sea, para agregar dinero a tu cuenta. O lo puedes hacer desde cualquier banco. Digamos que aquí entra una unión entre Neki y PSE, que es un botón de pago y que está vinculado con tu correo. Entonces, también lo puedes recargar desde tu tarjeta de crédito. ¿Listo? Entonces, ahí te pide una cuenta, unos datos súper básicos. ¿Cuál es la cuenta a recargar? Que finalmente es tu número de celular. El tipo de persona. El banco. Una de las ventajas que tiene Neki es que no te va a cobrar. El envío de dinero de Neki a cuentas Banco Colombia es gratis. El retiro también es gratis. Recargar por PSE y corresponsales también es gratis. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un envío a bancos diferentes a Banco Colombia, el costo es de 7,500 pesos. Sin embargo, cuando estés navegando la aplicación, él te hará la advertencia y pues ahí ya tú decides si sí o si no. Seguimos entonces con David Plata. Es como, digamos, hablábamos un poquito al inicio. Es la segunda aplicación que más uso tiene. También se activa sin trámites ni documentos. No es necesario contar con una cuenta bancaria en la vivienda. Se puede solicitar un pago enviando un código QR que genera la aplicación. Los retiros se hacen desde cualquier cajero automático de oficina de vivienda. Tampoco tienen ningún costo. Se pueden pagar servicios públicos que es uno de los grandes beneficios. Los envíos son gratis a cuentas de la vivienda. Puedes recargar tu celular. Puedes consultar los movimientos. También tienen una tarjeta virtual para pagos por internet. Y, digamos, que lo que puedes manejar, puedes manejar un monto máximo a tres salarios mínimos. Los requisitos, pues, es registrarte la aplicación, foto del rostro y la cédula. Hay algo que también pasa a nivel digital, tanto, digamos, como en todos los bancos y que pronto a veces genera confusiones, es que tanto en la vivienda como en Bancolombia se pueden solicitar la ICAR, que es una tarjeta digital. ¿Qué pasa con estas tarjetas digitales? A veces queremos hacer compras, supongo que les ha pasado, pero no tenemos tarjeta de crédito o simplemente no nos interesa pedirla al banco. Entonces, para eso fueron creadas estas tarjetas ICAR. Bueno, en Bancolombia se llama ICAR y en da vivienda se llama perdón, un segundo. Bueno, se me fue el nombre. En las dos, ¿en qué consiste? Es una tarjeta crédito que puedes recargar directamente con tu tarjeta débito, pero para hacer un pago la puedes usar sin necesidad de pagar, por ejemplo, un interés directo con el banco, igual normalmente te lo manda a una sola cuota porque es el dinero real que pasaste de tu cuenta de vivienda. Digamos, el tema a veces puede ser un poquito complejo, no sé si me hice entender, pero es otro recurso digital que puede estar en paralelo a estas aplicaciones y a las principales aplicaciones que tienen los bancos. ¿Listo? Seguimos entonces con RapidPay. RapidPay es otra aplicación que es una alianza entre RapidPay y da vivienda. ¿Qué pasa en RapidPay? RapidPay, digamos que habita dentro de la principal aplicación que es Rapid, que como muchos conocen, es un tema de envíos. ¿Listo? Entonces, esta alianza también permite, digamos, como cosas básicas y principales y es giros entre personas que tengan Rapid, cobros y pagos. Cuando hablo de cobros es que, por ejemplo, tú me tienes 17 mil pesos y yo le digo a Rapid, oye, por favor, pídele a Gabriela 17 mil pesos que necesite. Entonces, si ella tiene RapidPay, va a llegarle a través de la aplicación un mensaje que dice, Gabriela, por favor, pásale a Sonia 17 mil pesos que es lo que está solicitando. ¿Qué más se puede hacer? Se puede retirar en cajeros de vivienda, es una, es otra de los grandes beneficios que tiene RapidPay y se puede recargar por PSE incluso por NECI. Entonces, digamos que de cierta manera todas estas aplicaciones están conectadas. RapidPay, al igual que, digamos, todas las aplicaciones tienen una opción de ahorro de dinero. También, bueno, se pueden enviar hasta tres salarios mínimos, recibe dinero desde otros bancos de la cuenta, lo que hablábamos ahorita, se puede recargar por NECI, por PSE y pues está vinculado directamente con Davi Bien. Puedes pagar Rapid, muchas, digamos que algunas de las promociones de los envíos que hace Rapid están vinculadas con este RapidPay. Entonces, cada movimiento, cada acción que tú hagas en estas aplicaciones van sumando como una especie de puntos y por eso te llegan ciertas notificaciones con descuentos, no sé, como descuentos de envíos, descuentos en productos, entonces, vas a encontrar varias cosas. Puedes pagar con RapidPay, también puedes pagar en comercio electrónico y solicitar una tarjeta de Vito Visa que tiene como beneficios devoluciones del 3% en compras en restaurantes. Recordemos que RapidPay tiene una alianza muy fuerte con el tema de restaurantes y un 1% de todo lo demás en RapidCredits. Entonces, vemos una vez más que RapidPay también ya está generando su tarjeta física que pues va de la mano con la aplicación. No sé, Gabriela, si de pronto tengan alguna pregunta respecto a RapidPay hasta el momento. Bueno, tenemos una pregunta la hace Norma Arroyo y nos dice RapidPay ¿es la misma aplicación que Rapid o hay que descargarla por separado? La vas a encontrar dentro de Rapid, digamos que es como una de las opciones que tiene para el pago de Rapid. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta pero esta pregunta es de David Plata, así que la voy a hacer para que no nos perdamos. Adriana Lucía Segura nos dice ¿el monto de tres salarios mínimos en David Plata es diario, mensual, semanal? Permíteme un segundo. Es que iba a mostrarles acá la aplicación. Este monto máximo de tres salarios mínimos es mensual. Bueno, vamos a pasar a Paga Móvil que es otra aplicación mientras ya conseguimos el dato exacto para dar respuesta a esta pregunta. Procesa tarjetas de crédito y débito con escaneo envía WhatsApp, email y mensajes de cobro. No necesita tener un sitio web. Los cobros también se pueden generar a través de redes sociales que pues digamos es una ventaja. La billetera virtual es gratis, acepta pago por PSE y recibe pagos hasta de 20 millones por mes. Puedes hacer un abono semanal, una activación en 72 horas, se estudian centrales de riesgo, videollamada por WhatsApp como entrevista. Digamos que todas estas aplicaciones están trabajando en la generación de alertas que permitan digamos como mantener el vínculo de personas tanto de comprador como de cliente. Hay una cosa con Pago Móvil y es que hay un 4% de comisión más 300 por transacción. Usted solo necesita la cédula y el valor de estudio son 5 mil pesos. Entonces también ahí viene una parte de préstamos que están desarrollando la mayoría de las aplicaciones ahorita. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos un poco a RappiPay, te pueden incluso prestar hasta 750 mil pesos según el uso que tú le das. Ahí era cuando les decía que tú sumas puntos y son algunos de los beneficios. Entonces también vienen préstamos otorgados por las aplicaciones. finalmente todas desarrollan un papel importante en cuanto a las acciones digitales que estamos haciendo a nivel comprador, vendedor, pero estas tienen beneficios muy grandes en cuanto a que los pueden tener en el celular que es importante que contemos con un plan de datos. Digamos, son algunas de las recomendaciones que doy personalmente. Por ejemplo, ahorita que se viene Expo Artesanías, tenerlas a la mano va a ser de mucha ayuda y en especial digamos Neki lo que les contaba es la que tiene mayor número de penetración. Entonces, si pueden pues ingresar, explorar, digamos que ya algunos de ustedes la tienen, hay nuevos beneficios de pagos QVAR, entonces estar todo el tiempo pendiente de esto les va a ser bastante beneficioso. Entramos como en un segundo capítulo que son los botones de pago. Ya ustedes me han escuchado hablar bastante de PSE y de las conexiones que tienen con las diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué son estos botones de pago? Son botones, o sea, son botones puntuales que van a encontrar en sitios web y que permiten realizar compras y pagos a través de internet debitando de una cuenta bancaria, ahorros o corrientes sin necesidad de usar tarjetos de crédito y sin endeudarse. Entonces, por ejemplo, no sé, algunas personas quieren pagar Spotify, es una aplicación de música para quienes no saben y inicialmente nos pedía sí o sí que tenía que ser pago con una tarjeta de crédito. Ya actualmente se puede debitar de una tarjeta débito ahorros o corriente y la forma de hacerlo es por PSE. Digamos que esta es una herramienta, es una herramienta muy valiosa para ustedes como artesanos, como vendedores, porque pueden personalizar el botón, por ejemplo, no sé si algunos tengan sitio web, Gabriela, de pronto se sepa si alguno nos quiere comentar sobre el tema de si tiene sitio web, porque estos botones a nivel gráfico se pueden personalizar para su página web. Estos botones están igual que las aplicaciones, tienen seguridad y respaldo con numerosos controles antifraude. Entonces, digamos que en este punto me detengo un poquito y es que todas estas opciones o todas estas herramientas brindan o lo que buscan es darle a ustedes como clientes seguridad y respaldo, como clientes o compradores es seguridad y respaldo, es saber qué peso a peso está ahí y que van a poder trabajar con ellos de manera confiable. PayU, PSD y PayCode que son otros botones, también tienen algo y es que ofrecen links de cobro para recibir pagos por internet desde redes sociales, chats, emails y hasta mensajes. ¿Qué ventajas tienen digamos estos links de cobro? Y es que, por ejemplo, hay gente que te escribe a través de Instagram, hola, estoy interesada en X o Y producto. Entonces, tú generas el link, se lo envías y la persona puede pagarte directamente. ¿Qué necesitas para esto? Tener un correo electrónico y una cuenta débito en la que podrás recaudar el dinero que la gente empiece a pagar a través de ese botón. ¿Listo? Y, pues, por último, las transacciones son en línea y en tiempo real que permite esto también tener verificaciones tanto en la... en los correos electrónicos como en los celulares. Entonces, aquí entramos un poco al tema de PayU. En palabras muy sencillas, muy normales, PayU es lo que es finalmente un canal entre el vendedor y todas esas plataformas de pago. Entonces, recibe tarjetas de crédito y tarjetas de débito. El dinero de las ventas llega a su cuenta PayU. Entonces, cuando dice que llega a su cuenta PayU es, por ejemplo, vendiste cinco productos, recaudaste todo el dinero y puedes hacer retiros. Entonces, tú puedes programar dentro de la plataforma hasta tres retiros mensuales o en una fecha en especial. Entonces, ¿qué hace PayU? Cuando tú programas ese envío, te lo envía a tu cuenta de correo, a tu cuenta de ahorros o corriente y ya lo retiras en un banco y puedes tener el dinero. ¿Listo? Dentro del módulo podrás definir los planes de cobro recurrentes de forma sencilla y sin necesidad de configuraciones complejas. Hay algo que tiene PayU y es que te fías sus clientes finalizan la compra y pagan PayU en 14 días y pues tú recibes el valor al instante. Hay un tema o algo que podemos tener en cuenta aquí y es el tema de las devoluciones. A veces, no sé, por X o Y motivo, debemos devolver el dinero a la persona. Entonces, ¿cómo funciona? La persona hace la solicitud, hay un ticket, ellos revisan qué pasó y te retiran la plata de tu cuenta y se la devuelven. ¿Listo? En ese caso, digamos, lo que hacen algunas personas es retirar el dinero de su cuenta y pasársela directamente a la persona para que PayU no sea un intermediario dentro de la transacción. La tarifa, pues, es de... Ellos cobran una comisión de 3,99% más 900 pesos por transacción exitosa. El costo mínimo por transacción por pagos es de 4,900 pesos masiva. El proceso de transferencia es de la cual, desde la cuenta virtual PayU a una cuenta bancaria, entonces, funciona de dos maneras, tanto giro nacional o como giro internacional. Entonces, a nivel nacional son tres días hábiles, los tres primeros retiros del mes son gratis, a partir de la cuarta transacción hay un costo de 6,500 pesos. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha usado o conoce PayU y, pues, si ha tenido algún tipo de situación especial que nos quieran compartir con ellos. Seguimos, entonces, como a nivel de giro internacional son siete días hábiles con un costo de 30 dólares convertido a moneda local. El monto mínimo de realizar el giro es de 1,000 dólares. Entonces, también sabemos que algunos de ustedes como artesanos están trabajando en enviar productos fuera del país, entonces, son como datos muy importantes y relevantes que deben tener en cuenta. Las transacciones con tarjetas de crédito están sujetas a las siguientes retenciones. Está la parte de renta en 1,5% sobre la base grabable, está el ICA del 0,414 y el IVA que es del 19% en este momento. La comisión por transacción incluye estos servicios, entonces, cada vez que se genere un pago, una compra, una venta, pues, incluye las comisiones bancarias, o sea, uno tiene que preocuparse por el tema de relación con el banco, los costos de procesamiento de la transacción, proceso de transacción ilimitada, o sea, tú puedes comprar la cantidad de veces que quieras a través de PayU, hay un control antifraude, lo que hablábamos del soporte general de seguridad que ofrecen este tipo de plataformas, monitoreo transaccional continuo, lo que les decía un poco en el tema de las devoluciones, el papel que desempeña PayU, como monitorear lo que pasa en cada una de esas ventas es bastante importante, hay una validación manual de transacciones sospechosas, entonces, seguramente va a llegar una notificación al correo electrónico que esté vinculado, ¿por qué? Porque protege o lo que busca es proteger tanto al comprador como al vendedor en cada una de las cosas, hay un soporte técnico y operativo, una personalización de página, lo que hablábamos un poco es si usted tiene su sitio web puede incluir este botón con el logo de la empresa y bueno, y por último pues hay un acceso a todos los medios disponibles de pago, entonces, digamos que plataformas como PayU, lo que les decía, es un mediador y al final reúne todos esos beneficios que pueda tener la tarjeta débito, la tarjeta crédito o incluso el pago en efectivo. que es APCO y es procesar tarjetas manualmente desde la web y presencialmente, ellos, digamos que también funciona como con múltiples medios de pago para los compradores, las funciones de APCO son similares a PayU, de pronto si nos damos cuenta los principales cambios vienen en la parte de costos, es que no tiene mensualidades ni precios ocultos, es decir, genera, trabajan con transparencia, pues digamos, es como el principal valor que ellos pretenden mostrar al destacar sus costos, la comisión es del 2,99% más 99, más 900 pesos por transacción exitosa hacia los otros bancos. los valores expresados deberá adicionar el IVA, entonces digamos que es algo que hay que prestar mucha atención porque en PayU ya las genera, pero en esta aplicación sí hay que hacer como la revisión, el valor de la comisión por transacción es menores a 60 mil pesos, en PSE es de 2 mil pesos, ojo ahí, digamos que también es una de las ventajas que tiene PayU y es que no está generando cobro por transacciones menores a 55 mil pesos, ¿listo? entonces ahí, ¿cuál es el objetivo de nosotros entregarles a ustedes un comparativo? y es que empiecen a ver qué es lo mejor, qué es lo que más les conviene y cómo en estas pequeñas cositas empiezan a generar valores extras en las herramientas que utilicen. Listo, las transacciones con tarjeta de crédito están sujetas a retención y va pues del 15%, renta del 1.5% sobre el valor de la venta y el ICA que es del 2 por mil, o sea, el 0,2%, si se dan cuenta, pues en esto sí son muy similares. El retiro de fondos por transferencias tiene un costo de 6 mil 500 pesos masivas sin importar el monto a transferir, entonces si nos damos cuenta digamos que generan algunos tipos de costos superiores a PayU. El botón principal del que hemos hablado bastante y que seguro han visto el logo en muchas páginas web es PSE. Entonces el avintaje es que confirma y identifica en línea y en tiempo real las transacciones. Entonces una vez tú las estás realizando, estás realizando una transacción ingresas a tu banco directamente y concilia automáticamente la información. Evita errores de pagos y recaudos. Hablábamos, hay una confirmación a través de correo electrónico para poder tener una cuenta PSE si es necesario tener un correo electrónico. Es importante también que cuando digamos estemos explorando en estas aplicaciones o en los botones de pago o en todo esto tengamos un correo electrónico del cual nunca perdamos la contraseña porque a veces pasa muchísimo. Entonces sí es necesario anotar el correo electrónico con el que está vinculado PSE la contraseña que generamos y el vínculo con el banco. ¿Listo? PSE tiene una gran ventaja y seguro es el botón más digamos reconocido en las diferentes páginas web porque actualmente en Colombia está vinculada con 17 entidades financieras. Entonces ¿qué permite? Permite el paso del dinero de una cuenta de vivienda de una cuenta de vivienda perdón de una cuenta de ahorros o corrientes a cualquier otro servicio. ¿Listo? También pues bueno su principal también ventaja es el tema de seguridad en el manejo de información y el dinero. Los costos son variables dependiendo del tipo de integración. Entonces hay tres tipos de costos. Entonces hay un costo por implementación que se paga una sola vez y comprende la implementación o desarrollos necesarios para quedar conectados a PSE. Entonces lo mismo a través de su plataforma tú dices bueno yo soy un emprendedor yo quiero empezar a vender mis productos a través de internet y quiero tener esta herramienta en mi página web o personalmente. Entonces ellos inicialmente te generarán un costo de implementación. Luego viene un costo transaccional y es una tarifa que cobra pues esta pasarela por cada transacción que se procese. Seguramente ellos también una vez preguntemos van a generar diferentes tablas diferentes costos con opciones de ayuda con promociones y con todo eso que realmente todos los días se están actualizando. Y un tercer costo es el costo de recaudo y es una tarifa que cobra la entidad financiera donde el comercio tiene la cuenta recaudadora se cobra por cada transacción que se recaude. Entonces pues también la idea de PSE es generar un cobro muy transparente o una relación muy transparente entre las entidades de cobro entre las entidades bancarias y nosotros como clientes. ¿Alguna pregunta Gabriela? Sí, bueno tenemos varias preguntas pero te voy a hacer una y la hace Stephanie Rujeris. Ella dice ¿Es decir que para empezar a utilizar estas herramientas es mejor con las primeras y cuando uno ya tenga un negocio grande es mejor con las últimas que nos has ido mostrando? Digamos que es importante el tamaño del establecimiento pero muchas veces es relativo a las opciones que tú tengas. Digamos hay personas que han decidido no moverse tanto por redes sociales sino por sitio web. Entonces si yo ya tengo un sitio web entonces la aplicación o el botón PSE es una muy buena opción. Si empezaron por el tema de redes sociales lo que te decía un poco de poder generar el link de pago pues seguramente PayU es una muy buena opción o una aplicación como Neki o David Plata también es una muy buena opción. Bueno perfecto teniendo en cuenta lo que nos dices también te hago la última pregunta que la hace Efraín Torres y nos dice ¿puedo utilizar estas aplicaciones sin tener una tienda virtual? sí realmente lo que te decía y de hecho en el video promocional un poco de la charla estaba la persona que le escribe al vendedor como hola estoy interesado en tu producto claro que sí puedes hacer un giro a través de alguna de estas aplicaciones simplemente le dices a la persona si ya tienes Neki lo puedes hacer o te genera un link un código y la persona te la paga y bueno el tema del envío si ya ya viene pues por otro lado y es un tema personal de elección del medio del envío perfecto listo bueno con eso llegamos hasta digamos cubrimos un poco el tema de botones de pago es muy chévere el tema de botones de pago en cuanto a que tienen un proceso técnico de implementación de pruebas y certificación digamos que te acompañan desde la parte de vendedor a todo el proceso de todo lo que vas haciendo y y que y bueno y te permite de manera sencilla y clara hacer ventas viene un nuevo capítulo que es el tema de billeteras virtuales son digamos muchas veces son los son productos de los mismos bancos pero tienen funcionalidades diferentes digamos que son aplicaciones inteligentes que trabajan directamente con tarjetas crédito y débito aquí dejamos de lado un poco el tema del efectivo y se necesita sí o sí estar bancarizado por ejemplo BBVA tiene su aplicación que es para hacer transacciones débito crédito y está la billetera virtual entonces ¿en qué consiste? tú ya no necesitas tener un plástico para poder por ejemplo hacer las compras sí entonces a veces los mismos datáfonos ya están configurados para recibir digamos como una conexión tú simplemente pones el celular encima abres la billetera BBVA abres pones el celular encima del datáfono y de una vez te evita el dinero entonces ya no necesitarías la tarjeta como tal para generar la transacción entonces ¿qué permite? pues una reducción de costos y tiempos obviamente ya no habrá que ir al cajero a hacer la transacción simplemente te acercas quieres generar el pago abres tu aplicación y lo haces puedes retirar tanto de tu tarjeta débito como de tu tarjeta crédito entonces esta billetera también tiene una funcionalidad muy chévere que es el tema de ahorro y digamos como un tope máximo entonces si tú dentro de tus gastos has programado millón 500 ya te va avisando y te dice has gastado millón 450 mil solo te queda esto y tu monto es hasta millón 500 entonces eso te permite hacer un tema de ahorro entonces si se dan cuenta si bien estas aplicaciones móviles no sirven para giros y para transacciones en general también son una herramienta de apoyo para el tema de ahorro y organización de dinero ¿listo? el aumento de la seguridad tanto física entonces ah bueno en esta parte de seguridad es importante destacar que tú puedes apagar y prender las tarjetas a través de la aplicación entonces por ejemplo un ejemplo que da el banco muy puntual es que a veces hay tarjetas para la familia entonces si el papá no quiere que su hijo se gaste más dinero simplemente apaga la tarjeta y ya o sea digamos que tiene como un tipo de restricción igual funciona con la débito y pues en el caso de tema de hurto o pérdida tú simplemente ingresas a la aplicación de la billetera y lo apagas entonces esto que va a hacer va a evitar la clonación de tarjetas y los fraudes electrónicos ofrece una disponibilidad inmediata de dinero y no es necesario cargar recibos ni comprobantes ya que toda la información del pago queda registrada en el dispositivo entonces pues lo que les digo toda la información realmente se manejaría a través del celular pero con la restricción de que esto sí es netamente para trabajar tarjetas crédito y débito en esta parte de infografía en esta infografía van a encontrar como los principales beneficios de esas billeteras móviles lo que les digo digamos el ejemplo que les di puntualmente es BBVA sin embargo los demás bancos también la tienen entonces para caso de Colpatria es billetera Colpatria cuenta con ofertas especiales entonces también viene el tema de descuentos si ustedes por ejemplo van a hacer una compra en un restaurante y la hacen a través de esa billetera entonces tienen 20% de descuento digamos que esa es la manera en la que los bancos incentivan el uso de este tipo de aplicaciones permite cargas de tarjeta de crédito pues son como algunos de los beneficios de la Colpatria la más desarrollada como lo podemos notar al costado izquierdo es el tema de BBVA porque ya tiene un vínculo con más de 190 mil comercios y no necesita clave por compras menores a 49 mil 200 pesos que era lo que les decía de también hay que tener en cuenta a la hora de realizar transacciones Grupo Aval también tiene su propia billetera que es el AvalPay cuenta con tecnología NFC que permite acercar el teléfono al datáfono lo que les contaba permite registrar tarjetas de crédito visa de cualquier banco del país excepto Banco Colombia y BBVA entonces por eso estos dos bancos han creado sus propias billeteras ¿listo? entonces esto digamos en términos de como de facilidad para los pagos es bastante importante y sería chévere bueno tenemos varias preguntas entonces vamos primero con Edgar Beltrán nos dice si se reciben compras del extranjero a través de cualquiera de estas aplicaciones ¿hay que cobrar el IVA o este no cuenta al momento de facturar? ¿cómo es el caso? pues esto es en el caso pues teniendo en cuenta que es una empresa de régimen común en ese caso el valor debe incluir el IVA porque igual la persona igual lo declara entonces debe incluir el IVA cuando se genere el cobro bueno Adriana Segura nos dice o nos pregunta perdón ¿la comisión de PAYU es solamente al momento de la venta o también cobran por consignar en la cuenta de abogos? ¿me repites la comisión en PAYU es solamente al momento de hacer la venta o también se cobra pues comisión por consignar en una cuenta de abogos? listo entonces ahí entraríamos a ver qué costos de implementación y qué costo transaccional digamos ellos venden planes y ahí debe estar incluido ese costo que debe generar por transacción o sea por cada movimiento que hagas cada venta que hagas debe estar incluido en ese costo que ella adquiere en ese plano bueno Luisa Fernanda Rodríguez y Adriana Rojas tienen una pregunta y es en cuanto al código QR ellos quieren saber cómo pueden crear su propio código QR en la cuenta bueno en internet en general hay aplicaciones que te generan un código y que te dirigen a un sitio web digamos si lo estamos hablando aislado de estas aplicaciones pero cuando te ingresas a como vendedor a PSG tú puedes solicitarlo digamos en el caso de Necky realmente la funcionalidad es cuando lo vas a pagar simplemente haces la lectura y lo y lo tienes en el caso de PayU ingreso a la plataforma tú puedes pedir que te generen ese código y ese es el que vas a enviar a través de ya sea de WhatsApp de redes sociales o sea digamos que ahí hay dos formas de hacerlo o solicitando el código o pidiendo el link perfecto bueno Rubi Pérez nos pregunta para activar PayU necesito tener una cuenta en un banco o se puede con alguna de estas aplicaciones no para activar PayU si es necesario tener una cuenta porque ahí es donde te va a llegar el dinero entonces por cada venta que tú hagas toda transacción o todo se va a debitar a esa cuenta que tú tengas perfecto bueno Jason Triviño nos dice en el caso de Neki y David Plata los costos legales asociados a la cuenta se impacta pues con estos costos legales se impacta la parte tributaria de una empresa yo creería que sí es un ingreso pues finalmente de hecho por eso es que opciones como Rapi Pay perdón como Rapi y de Vivienda se unieron porque digamos a nivel de empresa cada transacción le va generando un valor entonces creería que sí afecta esa parte de tributaria perfecto ya no tenemos más preguntas así que seguimos bueno estos pagos internacionales e-commerce préstamos y novedades son otras alternativas de pago electrónico que además de los sistemas de compra y pago integran en sus plataformas herramientas para e-commerce como Marketplace y tienda online entonces por ejemplo se los voy a poner ahorita un ejemplo yo trabajo en este momento con una empresa que tiene un Marketplace y ellos tienen dos vínculos entonces uno de esos es con PayU y otro de esos es con Mercado Pago entonces son dos opciones en las que tienen la forma de vender online ¿listo? ¿qué pasa aquí? ¿qué beneficios tienen? hay mayor protección pues los productos son comprados y vendidos hay una opción de una tienda virtual ya entramos un poco aquí a la pregunta que nos señala un poco y es que si es posible tener su tienda virtual si es posible vender por ahí y aprovechar todas estas herramientas y va a haber una mayor visibilidad de los productos en los motores de búsqueda cuando hablamos de los motores de búsqueda es que a veces entramos a Google y queremos un producto en especial entonces queremos un collar puntual con determinadas características y lo buscamos ahí cuando nosotros contamos con el producto cuando las descripciones están bien hechas cuando las fotos también están digamos como acorde a lo que necesitamos el porcentaje o la probabilidad de mayor visibilidad aumenta ¿listo? entonces la persona hace la búsqueda y en la primera página le aparece ese collar o bueno el producto que esté buscando en la plataforma que nosotros tengamos entonces aquí en este capítulo entra Paypal que es una de esas plataformas que tiene pues son pagos por internet cobra las ventas realizadas por internet envía y recibe dinero entre familiares amigos o particulares digamos que esta opción de giros es como una como un un segundo beneficio que ofrece ofrece programas de protección donde el comprador puede pedir la devolución total o parcial de su dinero los artículos muy diferentes a la descripción del vendedor transacciones no autorizadas realizadas desde una cuenta Paypal ¿listo? vamos a entrar con la parte de ventajas para vendedores y compradores esto pues digamos para quienes se acaban de vincular estamos hablando de la parte de e-commerce o comercio electrónico a través de tiendas virtuales entonces algunas de estas ventajas son solo se necesita dirección de correo electrónico y contraseña para realizar los pagos no hay que introducir datos de la tarjeta de crédito en cada compra normalmente este tipo de plataformas hacen un registro y ya simplemente lo hacen de manera automática los datos financieros no se comparten con el vendedor simplemente cuando ustedes son vendedores les llega el registro del pago y debe hacerse el envío del producto sin costos de registro mantenimiento o cancelación simplemente pues cuando ya no la quieran usar digamos que hay una suspensión y ya hay un control de ventas y acceso al historial de transacciones desde una sola cuenta los pagos pueden ser con tarjeta transferencia bancaria y saldo paypal amplio mercado internacional con más de 150 millones de usuarios en 190 países entonces esto obviamente nos permitiría ampliar el tema de ventas y negocios a nivel internacional y el logotipo de paypal en los resultados de búsqueda destacan los artículos entonces digamos que lo importante de este último punto es el respaldo que pueden llegar a tener los productos por esta marca o por este botón vamos a entrar con la parte de mercado pago bueno digamos aquí están los costos por transacción si se dan cuenta son un poco más elevados a los botones de pago los botones de pago estaban entre 3,99% y 4,99% y aquí ya tenemos un salto al 5,4% más 30 dólares listo la conversión monetaria cobra un costo adicional hasta de un 3,5% por cualquier conversión de moneda al recibir pagos vamos a ver un ejemplo de mercado pago que ayer justamente salió con una noticia y es que a partir de ahora también se van a poder hacer pagos con código QR entonces la plataforma lo generaría como les conté al comienzo mercado pago es una plataforma interna de pagos que ha creado un mercado libre para que las personas puedan acceder a los productos entonces aquí voy a ingresar con mi cuenta simplemente lo puedo hacer con mi cuenta de correo electrónico lo pueden vincular a su cuenta de Gmail digamos que actualmente tener una cuenta Gmail tiene bastantes beneficios y es que simplemente haces el registro una vez y ya te queda vinculado a las diferentes plataformas perdón creo que la clave cambió ya entonces no puedo ingresar aquí con Google me manda la opción de seguir navegando aquí entramos al producto que quiero comprar en este caso digamos vemos toda la parte de fotografía esto es digamos ya creo que lo vieron en capítulos anteriores pero el tema de la calidad de las fotos es muy importante a la hora de vender un producto aquí en la parte de mayor información van a encontrar tanto los sistemas de pago como todos los beneficios que tiene mercado pago entonces están las tarjetas de crédito de varias entidades bancarias del país está la parte de puntos de pago como efectivo digamos que esta plataforma nos acerca también al tema del efectivo y la transferencia de tu banco con una cuenta de ahorros débito o crédito que es por pse listo entonces si quieren podemos hacer un ejemplo de carga de pse el botón pero bueno aquí está como una dirección que lo había incluido el domicilio hace la aclaración que es gratuito aquí podemos ir por aquí podemos ingresar la transferencia con pago desde pse entonces en mi caso actualmente lo tengo con el banco de vivienda sin embargo si se dan cuenta aquí también aparecen las dos aplicaciones daviplata y nex en mi caso mi cuenta pse la tengo vinculada con el banco de vivienda entonces me pide unos datos muy básicos realmente estas aplicaciones son muy muy intuitivas es también una cuestión de prestarles atención de leer muy bien pero en general la comunicación es muy fácil entonces digamos que brinda datos muy exactos de la dirección a la que va a llegar y el tiempo listo entonces tengo 20 minutos para completar la compra aquí digamos viene la parte de vinculación donde funciona pse con el banco directamente entonces pues bueno tú eliges si eres persona natural o jurídica ingresas tu correo electrónico aquí es donde digamos refuerzo el tema de tener el mismo correo electrónico que nos acordemos de las claves de las contraseñas para poderlo general y aquí de una ese puente que existe entre pse es que nos envía al portal del banco directamente obviamente para poder ingresar aquí al banco se solicita una segunda clave y ya listo entonces digamos así funciona Mercado Libre con su Mercado Pago con su herramienta Mercado Pago con el tema de las devoluciones con Mercado Pago pasa algo digamos para ustedes como compradores que es más destacado y es que recuerdan que por PayU uno hacía la solicitud para que le devolvieran el dinero pues resulta que Mercado Pago se demora en entregarte a ti como vendedor el dinero porque lo guarda digamos que hasta que la persona no diga si ya me llegó mi producto la calificación del producto es 5 si es lo que el vendedor está prometiendo entonces digamos ese tema de devoluciones es más rápido para el cliente pero para el vendedor tiene un tema adicional y es que el recaudo lo puede hacer después de determinado tiempo mire aquí está un poco lo que hablábamos del tema de la noticia que salió ayer y es que los negocios locales tienen la posibilidad de afiliarse sin costo de comisión y recibir el dinero de sus ventas al instante al cobrar con tarjetas de crédito o con dinero en la cuenta de Mercado Pago sin importar el tamaño o actividad del comercio esto también es importante que lo tengan en cuenta en Mercado Pago cuando yo estoy haciendo la compra o el cliente está haciendo la compra le da la opción de diferir el costo del producto o sea a cuotas pero ustedes como vendedores van a recibir el dinero completo ¿listo? entonces finalmente quien se encarga de cobrar es el banco o la entidad que tiene la tarjeta crédito pero ustedes como vendedores el dinero les va a llegar completo ¿listo? bueno tecnología antifraude lo que hablábamos siempre es un tema de seguridad importante brinda opciones de marketing de Mercado Pago envío sin costo adicional hay un soporte técnico posibilidad de crear una tienda virtual en la plataforma e integración con Mercado Libre aquí nos vamos a detener un poco y es que si bien Mercado Pago fue creado para Mercado Libre ustedes también pueden solicitar este servicio para su sitio web incluso también genera el tema de cobros entonces por ejemplo si yo tengo Mercado Pago y les digo necesito que a tal persona le llegue un correo o un mensaje de texto entonces Mercado Pago funciona como una plataforma que te recuerda que deben hacerte el giro o el pago del producto y por último pues la generación de botones de pago que era lo que veíamos un poco entonces ese botón de pago al que está vinculado pueden ser las tarjetas PSD que fue el que trabajamos y pues la generación de un código o de una clave para que también nos hagan la consignación a través de Facebook otra plataforma es Lineru son solicitudes de crédito online busca llegar a aquella población que normalmente no tiene acceso a créditos formales cualquier persona puede solicitar un cupo de crédito por internet sin importar el lugar o la hora bueno de esto hay ventajas y es porque es posible aplicar desde la casa o la oficina ya que el proceso es completamente online o sea nos están ahorrando el proceso de ir a un banco y solicitar una tarjeta de crédito el proceso toma alrededor de 15 minutos el dinero debe pagarse a partir del momento en que se recibe el dinero y no se exige adelantos se muestran los costos antes de solicitar el cupo de crédito no se requiere historia crediticia ni con deudores permite elegir el monto y el día de pago entonces pues finalmente es un préstamo a crédito con el que puedes acceder a una cuota o sea simplemente te postulas para un crédito con internet entonces te llega el dinero y todo lo que manejas lo manejas a través de internet el 50% de descuento en préstamo online con dinero se paga total dentro de los primeros 10 días del desembolso hasta el 30% de descuento a cargos e intereses a clientes con buen récord y promociones con marcas asociadas como Dafiti Ginos Pizza Lentes Plus McDonald's Spinning Center entonces son como otros beneficios de otras herramientas digitales que tienen como que están asociadas a otras marcas ¿qué necesitas? necesitas ser mayor de edad tener ninguna cuenta de ahorros o corriente ser residente en Colombia tener un correo electrónico y un número de celular propio y el costo pues depende ya puntualmente del crédito o préstamo realizado en los tiempos de pago digamos que es como un préstamo y ya miraríamos como establecerlo pasamos ya a una última parte digamos de herramientas actualmente no se está implementando sin embargo es una es una potencia porque cuando digamos como entró en la experiencia laboral que he tenido mucha hay barreras como tema de manejo tecnológico sin embargo hay una herramienta que muchas personas han aprendido a utilizar y es el tema de Whatsapp y Whatsapp también se va a volver una plataforma en la que la gente pueda hacer pagos cobros envíos y de todo ¿cómo se va a llamar? pues se llama Whatsapp Pay actualmente en Colombia el 67% de los colombianos tienen Whatsapp entonces seguramente una vez aprendamos a hacer cobros a través de aplicaciones de botones y todo eso podamos ingresar a Whatsapp este año en diciembre se implementa en India que fue el primer país que abrió las puertas para Whatsapp Pay y próximamente llegará Brasil y México entonces se espera que en 2020 lleguen una vez lleguen a Brasil y México empiecen a bajar por toda Latinoamérica y seguramente va a ser una herramienta muy chévere con la que podamos también trabajar el tema de estrategias de contenido algunas personas ya nos van contando sus nuevos productos y lo que están haciendo a través de Whatsapp listo hay una bueno no sé si hayan más preguntas para entrar como en la parte final si tenemos tres preguntas entonces bueno la primera la hace Eliseo y nos dice cualquier aplicación de las que hoy nos presentan es aplicable solo para colombianos o para extranjeros también participo en diferentes ferias y me interesa poder contar con alguno de estos servicios digamos por ejemplo en el caso de las aplicaciones si es necesario que tengan un número asociado a Colombia o sea que tengan el 057 y que tenga un número puntual en Colombia y pues la transacción la pueden hacer por ejemplo a través de PSE o que es como el puente entre la aplicación y la cuenta que tenga la persona esto en caso de Neki y David Plata ¿sí? en cuanto a PYU ¿cómo sería? si puede o sea si se puede digamos una persona del extranjero podría hacer una compra y pagar por este medio por Paypal sí en este caso la aplicación que ellos podrían usar es Paypal que también tiene como la conexión con las diferentes medios de pago las tarjetas débito y crédito sin embargo PYU es una marca latinoamericana sí perfecto bueno Liliana Navarro nos dice ¿cuál de estas dos aplicaciones es más costosa PYU o Mercado Pago? y también ella quiere saber cuál pues tú en tu pues en tu experiencia de conocimiento le puedes recomendar para adicionar a su tiempo digamos que PYU tiene beneficios más amplios digamos lo que les decía un poco el costo el costo del tema de tarifas y movimientos es de pronto lo que genera la mayor diferencia lo que te decía de pronto Mercado Pago todavía sigue en desarrollo porque su principal plataforma es Mercado Libre ¿sí? entonces si bien se está ampliando si bien está ofreciendo nuevos servicios la recomendación sí sería como PayU además porque digamos que tiene vínculo con todo con tarjetas débito con tarjetas crédito con PSE y como lo veíamos en el ejemplo también con Efecti entonces digamos que ataca como todos los frentes posibles desde donde te podrían consignar o comprar un producto perfecto bueno Mónica Rodríguez nos hace la siguiente pregunta si estoy en una feia y vendo un producto pues de un valor alto un valor importante ¿cómo hago para saber si me pagaron? ¿cuánto tiempo se tarda digamos como las transacciones por medio de aplicaciones como Necki o Dave Plata y pues cómo sería la atención con el cliente dentro del stand ¿no? teniendo en cuenta que estás digamos que no de forma virtual con el cliente sino presencial bueno todas estas aplicaciones tienen la ventaja y es que las transacciones son en tiempo real entonces te llega el mensaje automático de cuánto fue lo que te debe evitar perfecto digamos que es una ventaja muy importante digamos conociendo lo que pasa también en exportesanías que a veces solo hay un punto de datáfono o cosas así y el costo también puede llegar a ser muy elevado descargarse una de estas aplicaciones y tenerlas a la mano puede ser realmente muy funcional o sea lo que hablábamos un poco el tema de a nivel internet es importante pero pero ¿qué? pero pues bueno es una buena opción y ahí viene la última parte de la presentación y son como las diferentes estrategias entonces ¿cuál es la invitación? primero pues a pensar en los clientes quedarse con la información que tiene esta presentación y es miren las edades más o menos de su público objetivo y qué aplicaciones podrían estar utilizando en este momento y contarle a la gente publicar historias en redes sociales digamos que hay dos formas de contar que ustedes tienen estas aplicaciones de una manera virtual y de una manera presencial si ustedes tienen la opción de hacer un aviso poner en el stand como pague aquí con Neki y David Plata digamos una vez hagan la elección lo pueden contar por ahí o a través de redes sociales pueden hacer una historia así como van a contar que van a participar en determinada feria pues cuenten que tienen este tipo de aplicaciones si quieren complementar más a través de YouTube cada una de estas aplicaciones tiene videos puntuales para cada cosa que quieran hacer entonces no sé por ejemplo Neki para el tema de retirarte dice cómo lo debes hacer a través del cajero si tienes quieres hacer los bolsillos de los que hablábamos para acomodar el dinero también hay videos entonces la invitación cuál es a que ustedes se empapen mucho más ya digamos hay como unas recomendaciones que nosotros les damos o que personalmente les doy es revisen el tema de costos revisen el tema de alcance de su propia marca si están vendiendo a nivel nacional internacional qué tipo de medios suelen usar el público suele usar el público que ustedes tienen entonces son como estrategias que les van a ayudar a impulsar las ventas a utilizar más estas herramientas y pues obviamente a que conozcan su marca y el producto no 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 Gracias por ver el video.